Hola amigos de youtube, yo soy Juan Reyes y me recomendaron un video que se llama Maldita Lisiada, aunque no me puede ver en la pantalla pero si vamos a poder ver el video Bueno, comencemos Uh, buena música Ay, que romántico La cara de Pelaita Y me recomendaron un video que se llama Maldita Lisiada por Cicleta de la Perú Y yo soy Juan Reyes, por supuesto Y en URSS, se llama Maldita Lisiada por Cicleta de la Perú Gracias. Gracias. Pobrecita. Jejeje. Yo cerro. Jejeje. Hombre, si apenas tiene como 15 años un niño. ¡Ay! No te habrás sacado una muela. Jejeje. 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 ¡Azuela! ¡Azuela! ¡Ay! ¡Lamado! ¡Yo qué! ¡Está más loca! ¡Ay, yo pensaba que está muerta! ¡Ay, no! ¡Las tijeras! ¡Ay! 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 ¿Y esos acá qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno amiguitos hasta aquí Llegó este video Nos vemos en el próximo video ¡Ciado!